...de viondas en los guardarraíles para la protección de los motoristas, de las motoristas, de las motos, y arrancamos ya la obra y esta banda y esta vionda y este guardarraíles de salvación en la avenida Arquitecto Palacios. Entre Castrelos y la avenida de Madrid ya empezamos a instalar esa franja de guardarraíles que falta en esas zonas. Vamos a actuar, y por tanto reforzando muchísimo la seguridad y la seguridad para las motos, porque queremos ser aliados de la seguridad de las motos. Seguramente Vigo es la ciudad con mayor seguridad para las motos de España. Y vamos a actuar en 50 vías municipales y en más de 4 kilómetros de recorrido. Algunos de estos puntos son Arquitecto Palacios, donde ya empezamos a poner estos salvaguardarraíles, en la avenida de Aponte, en la avenida de Trambía, en Sade Monte, en Cortellas, en Estrada de Balsa, en Madroa, en Fragoselo, en Clara Campoamor. ¿Cuánto dedicamos en este momento? 350.000 euros. Adicionalmente, como se sabe, Vigo es una ciudad que potenciamos las motos. En el año 2021, casi 30.000 motos en Vigo. Aplicamos rebajas fiscales extraordinarias en los impuestos, pasos adelantados, carriles exclusivos, aparcamientos en aceras. Se suman todas las facilidades para las motos, porque cada moto que está en la carretera quita un coche. Dentro de poco, todas las motos serán eléctricas, sino todas, casi todas. Y, por tanto, flexibiliza, en realidad, una gran fluidez al tráfico. Y a partir de ahí, preguntas a vuestra disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!